¡Bienvenidos! Hola héroes, ¿cómo les va? En esta ocasión les traigo Resumen y curiosidades de Konosubarasiisekai Nisukufuku Wow O abreviado como Konosuba, Primera Novela Sin más que decir comencemos Kazuma es un amante de los videojuegos Y un día cuando de regreso a casa de comprar una edición limitada Noto que una chica iba a ser atropellada Así que la empuja para salvarla Desafortunadamente Kazuma por este incidente falleció Encontrándose frente a una diosa Llamada Aqua Tu vida fue muy corta Pero es verdad estás muerto El área en donde Aqua conoce a Kazuma era completamente blanco Y Al igual que a Yanokogi Pensando que Oriquita tiene el tamaño de pechos perfecto La primera vez que Kazuma vio a Aqua también lo pensó ¿Dónde estás muerto? Lo que me hace preguntarme Para ustedes cuál es el tamaño de pechos perfecto ¿Dónde estás muerto? La diosa le confirma que está muerto Por lo que nuestro prota le pregunta sobre la chica que empujó para que no la atropellaran En la novela La chica que salvó Kazuma se fracturó la pierna Este pensó que al menos la salvó Pero Aqua lo corrige Esa chica se rompió la pierna por su culpa Ya que el tractor hubiese parado sin hacerle daño alguno ¿Tractor? Sí Era un tractor Kazuma estaba desvelado En la novela se nos dice que tenía días sin dormir A causa de los videojuegos Así como que la luz del sol lo cegó Por lo que no distingue que se trataba de un tractor en vez de un camión O auto Pensando que iba a ser atropellada aquella chica Tras tres noches sin dormir El sol es mi peor enemigo Y bueno La razón por la que Kazuma muere Es que su corazón a causa de que él se había desvelado varios días No aguantó el susto de ser atropellado ¿Morí del susto? ¿Cuánto tiempo haces? Llevo bastante tiempo haciendo esto Pero en toda mi existencia jamás había visto una muerte tan extraña ¿Odamarinasai? La razón por la que está ahí Aqua Es para proponerle que continúe su vida en otro mundo El cual está atormentado por un rey demonio Hay un mundo Que podría perder su paz En manos del ejército del rey demonio Pero los dioses no solo lo mandaran así como así Le otorgaran la ayuda de un objeto divino Podría ser un arma poderosa o un gran talento El cual él elegirá Y en este caso entre que fue muy listo y que deseaba desquitarse de las burlas de Aqua Es que eligió llevarse consigo a la diosa Lo que no le gustó mucho que digamos a Aqua Una vez en el gremio se registran como aventureros Y les entregan unas tarjetas de registro Guarda la cantidad de monstruos que ustedes han eliminado Cuando suban de nivel obtendrán puntos que podrán utilizar para aprender habilidades En la novela se nos explica que los puntos de experiencia son la memoria del alma Es decir cuando se mata o come algún animal Una poca cantidad de este se adquiere Lo que se convierte en puntos de experiencia También se explica que hay restricciones en el uso de puntos para aprender alguna habilidad Por ejemplo si le temes al agua te costará más puntos aprender alguna habilidad de agua Así que esfuércense para subir de nivel Su primera misión es cazar unos sapos gigantes que comen el ganado y a alguna que otra persona A los sapos gigantes no les gusta el sabor de metal Por lo que los caballeros con armadura completa son los que suelen cazarlos Pero Kazuma no tiene dinero para comprar más que una pequeña espada Por lo que le es muy difícil para el matarlos ¿Y quieres que te salve? ¿Por qué no añades una hermosa antes de mi nombre? ¡Hermosa Aqua! Después de una conversación gentil Aqua decide ayudar a Kazuma Pero Y a la hora de comer cuando diga dame Me darás de tu comida sin cuestionarme Y también Seguramente ya lo imaginaban Pero en la novela Aqua por haber bajado al mundo mortal Sus poderes han bajado considerablemente No dejes que te comas Encontrarnos es el destino del mundo mismo Poco después conocen a Megumi Mi nombre es Megumin Soy una archimaga de clase avanzada Una loli que está obsesionada con la magia de Esta magia gasta mucha energía Por lo que con el nivel que ella tiene La deja sin poder moverse Así que solo puede realizarlo una vez al día A Kazuma no le gusta esto así que no la quiere en su equipo Pero después de cierto incidente No, un mago que usa un hechizo al día No sirve para nada ¡Qué cruel! ¿Qué piensa abandonar a esa niña? La integra al grupo Era el destino Jamás había recibido un ataque con tanta potencia Poco después se integra Darkness Una chica sexy rubia Que lamentablemente es una masoquista extrema Un día al ver a Darkness sin su armadura Luciendo un cuerpo tan sexy Así como su hermoso rostro Kazuma piensa que tal vez podría olvidarse de su fetiche Hasta que Darkness habló preguntando por qué la miraba tanto Que si acaso pensaba Estás tratando seducir hombres con tu cuerpo cerda Después de oír eso Kazuma Comprueba que es la personalidad lo más importante También vio a Megumin Quien pregunta qué estás pensando Me siento contento de no ser un lolicon Contesta Kazuma Darkness por ser masoquista eligió fortalecer su defensa al máximo Para así poder recibir todos los ataques de los enemigos Descuidando la habilidad con la espada Es decir ella difícilmente acierta un ataque con esta arma Ella es amiga de una ladrona llamada Chris Esta es una aventurera con el oficio de ladrón Quien le enseña unas cuantas técnicas Como sigilo Y detección de enemigos a Kazuma Aquí cabe mencionar que cada oficio tiene sus técnicas exclusivas Sin embargo la de aventurero que eligió Kazuma puede aprender todas La más famosa de las técnicas que le enseñó Fue la de robar Una técnica interesante Robar literalmente roba algo que la víctima esté llevando consigo Esto es aleatorio Sin embargo cuando Kazuma la aplica a una chica Lo que suele robar es la ropa interior Como le sucedió a Chris y más tarde a Megumin Tanto en el anime como lo que se describe en la novela Las bragas de Megumin eran de color negro Pero en la ilustración son blancas Siendo este un pequeño error del ilustrador También tenemos que en el anime Aqua parece que no usa ropa interior Tira ese potencial Sin embargo en esta ilustración se ve claramente que si Ya integrado el grupo empiezan a tratar de cumplir misiones del gremio de aventureros En una de estas conocen a Whis en el cementerio Esta mandaba al cielo a las almas que por no tener dinero para un entierro adecuado Quedaron sus almas atrapadas en el cementerio Al saber esto se hicieron amigos Quedando en que Aqua purificaría las almas de ahí en adelante Cosa que hizo mal Causando problemas que en otra novela veremos No es importante Todo estaba relativamente tranquilo Pero aparece un general del rey demonio Duyaan Este fue a ver quien era la persona que atacaba todos los días el castillo Que el tomo como guarida Como vieron en el anime A pesar de que el castillo recibe todos los días un ataque de De Megumin Este aún seguía en pie Esto también llamó por un momento la atención de Kazuma Pero no le dio importancia Así que lo dejó estar Es interesante pensar que hubiera pasado si Kazuma hubiera puesto más interés Se supone que mandaron a caballeros a tratar con Duyaan Pero quien sabe si habían estado vivos Supongo que al final todo salió bien Muy interesante Fuiste tú Por esto Duyaan maldijo a Megumi Te sentencio a muerte Morirás en una semana A partir de ahora Pero esta fue protegida por Darms Recibiendo la maldición de muerte en una semana Duyaan les dice que si van al castillo y traspasan sus defensas llegando hasta él Le retirará la maldición a Darms Kazuma partiría al castillo junto a Megumi Buscando derrotar a Duyaan Y Kazuma tenía un plan más o menos bueno Usando sigilo se quedarían cerca del castillo y avanzarían Con su detección de enemigos buscará conglomeraciones de caballeros de Duyaan Y Megumi los mataría con su explosión Para después ocultarse Y así sucesivamente Muy interesante Como tenían una semana pensó que sería posible Yo creo que era su mejor opción Por el nivel que tienen Pero ese plan tiene muchas posibilidades al fracaso Ya que deja muchas cosas a la suerte Al esperar que no pueda convocar a más no muertos Entre otras cosas Claro que con la suerte Kazuma podrían haberlo logrado Pero cuando iban a partir Aqua con sus poderes logra romper la maldición de Duyaan Días más tarde Después de una misión traumante para Aqua Conocen a otro japonés que Aqua había mandado a ese mundo Mitsurugi Quien tenía un gran aprecio a Aqua Este eligió una espada como tesoro divino que usaría para acabar con el rey demonio La espada de Mitsurugi No solo tiene un gran filo También le proporciona al portador una increíble fuerza en los brazos Siendo esa la razón por la que pudo doblar los barrotes de la jaula donde Aqua estaba Aqua estaba en esta jaula para protegerla de los monstruos de un lago Mientras lo purificaba Lamentablemente a causa de que pierde un encuentro con Kazuma Le es arrebatada su espada La cual al no servirle de nada a Kazuma Ya que solo Mitsurugi puede acceder a su poder Es vendida Causando que Mitsurugi vaya a buscarla Mitsurugi estaba ahí para tratar con Duyaan Duyaan está en el castillo cerca del pueblo de novatos Porque el adivino del rey demonio vio que una luz descendió a ese pueblo Por ello Duyaan fue enviado a investigar Claramente esa luz Se trata del momento en que Aqua llegó al mundo mortal Junto con Kazuma Aparece Duyaan en la entrada del pueblo Molesto porque no fueron a su castillo para tratar de romper la maldición de Darkness ¿Qué les parece? Dulaja nos estuvo esperando todo este tiempo No sabía que deshice la maldición en cuanto se fue Así como que está molesto porque Megumin sigue yendo a lanzar su magia de Claro con la colaboración de Aqua Duyaan les ordena a sus soldados atacar al pueblo Pero estos persiguen a Aqua Creando un buen momento para una Cuando Kazuma estaba cargando a Megumi después de que esta lanzó el hechizo Megumi lo abraza fuerte Haciendo que sienta algo suave en su espalda Megumi dice que por la gran inteligencia de los magos Carmesi Sabe lo que está pensando Estoy pensando que los pechos de Megumi son más grandes de lo que parecían Responde Kazuma Como era obvio que era una mentira Megumi intentó estrangularlo Durante la lucha Darkness le dice a Duyaan que fuera de su cabeza sin casco golpe donde quiera Duyaan hace caso y lanza muchos golpes La idea de Darkness además de satisfacer su lado masoquista Era el de proteger a los demás aventureros que a diferencia de ella serían eliminados fácilmente si reciben un solo ataque de Duyaan Después de una inundación provocada por Aqua Dañando el pueblo Duyaan se debilita como para que Kazuma le robe su cabeza Haciendo que el pueblo se ponga a jugar fútbol Darkness si pudiera dar en el blanco Sería una combatiente formidable Esto queda demostrado en la batalla contra Duyaan En el momento en que los aventureros estaban jugando fútbol con la cabeza de Duyaan Kazuma la instó a atacarlo Ya quieto por no tener su cabeza Darkness no falla Ya era mucho si fallaba a un cuerpo inmóvil Bueno, el impacto fue tan poderoso que abrió su armadura que estaba reforzada con magia del rey demonio Acto seguido a cual lo purificó Una vez confirmada la victoria Darkness no solo rezó por los aventureros que habían sido asesinados por Duyaan También rezó por Duyaan Puesto que este fue un caballero que fue ejecutado injustamente Volviéndose en un monstruo por su rencor Aunque los aventureros asesinados por Duyaan Fueron vueltos a la vida por la magia de Aqua Revivir aventureros recién caídos es muy sencillo Ahora pueden disfrutar de esa bebida juntos Finalmente nuestros héroes son recompensados por derrotar a Duyaan El premio es de 300 millones de ex ¿300 millones? Pero la inundación que fue invocada por Aqua Dejó los muros exteriores en muy mal estado La recompensa es de 300 millones pero la deuda es de 340 Nuestro largo y sangriento viaje mágico Justo acaba de comenzar Creí en tu fulgor interior desde el momento en que llegaste a este lugar Una luz que ilumina las puertas del infierno Puede que haya leyendas al respecto En el anime se nos muestra este personaje Rufián El cual habla con Kazuma en diferentes ocasiones Con frases y momentos memorables Pues bueno este es un personaje exclusivo del anime Aunque para mi es un personaje que representa a los aventureros Con los que Kazuma de vez en cuando entabla conversaciones Cosa que en una ocasión preocupó a las chicas Pensando que Kazuma buscaba integrarse a otro equipo Pero para Kazuma era esencial que hablara con los demás aventureros Para aprender más Volviendo a leer la novela para hacer este video Me di cuenta de lo bien adaptada que estuvo la novela en el anime De hecho, les diría que el anime gracias a todo su conjunto Es decir música, diseños de personajes, etc. Supera a la novela, sobre todo para mi Lo hace la versión latina Esto es muy raro Generalmente las novelas superan al anime Pero esta es una excepción Bueno héroes, eso es todo por este video Espero les haya gustado Fue un gusto hablar con ustedes Nos vemos pronto Siempre me he portado muy bien Gracias a esa misión inesperada ¡Gracias! Siendo muy honesta contigo El cielo no es tan maravilloso como todo el mundo lo pinta Sin un cuerpo físico No puedes hacer nada sexual Pues te elijo a ti ¡Gracias! 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 Gracias.